¿Eran disparos? ¿Sí? Miramos horas y horas de videos de vigilancia para buscar alguna pista o información. Por nuestras políticas y buenas prácticas, activamos las cámaras policiales. Eso mayormente lo hacemos para preservar la investigación. No te creo. Mientes mal. Deberías creerme. Fue como... boom. Cintas del crimen en I.D. ¡Gracias!